La vida aquí me compensa en el sentido de que me siento muy bien, me siento muy a gusto y pienso que me apetece mucho proteger este lugar, que no se banalice, que no se banalice y que la gente piense que cosas que va a visitar en el extranjero, en Irlanda o en Bretaña, pues que sepa que las tiene aquí, que puede disfrutar de ellas al salir de casa. Me gustaría que la gente aprendiera a valorar eso. Yo también he tenido mi proceso para aprender a conocer la cultura, para aprender a valorar sobre todo lo que es la cultura de la gente. Porque la naturaleza siempre ha estado ahí y es lo que ha hecho que yo me quisiera enraizar en este lugar.